Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Como pone por aquí abajo a la izquierda, volviendo a conectar con la partida igualada ¿Por qué? Pues nada, porque el OBS no me iniciaba, el juego también se había quedado pillado Así que he dicho, mmm, sí, sí, me quedase al PC, así que la he tenido que reiniciar Y bueno, vamos a ver qué tal, se está grabando, ¿verdad? Sí, parece ser que la cámara sigue ahí Nada, es que antes me he quedado con una cara de bleh Sinceramente, o sea, hay cosas que nunca cambian y en este caso es cuando el PC se te queda graciado Y tienes que ver todo el OBS, tu cara es de puta mierda En serio, o sea, siempre se queda con una cara congelada de puta mierda Nada, a ver si esto empieza ya Por cierto, habíamos empezado siendo 5 vs 4, ¿vale? Por cierto, esto parece... Bueno, esto no parece A ver, sí, vale, seguimos siendo 5 vs 4, perfecto Ah, pues mira, solo ha pasado un minuto Imposible Imposible porque he estado fuera mínimo 2 minutos Pero bueno, es que se ha graciado el juego A saber qué ha pasado Y ha tardado mil años en hacerse, ¿vale? Por cierto, una cosa, muchos me habéis mandado unos clips ¿Vale? En esto de mejores jugadas Caramelo.com y tal ¿Vale? En el que se ve como Acabas de entrar a la partida Y alguien atravesa una puerta Que te ha cerrado En plan, compañero Cuando tú empiezas Como me ha dicho Cuando tú entras en una partida Ya empezada Digamos, tu juego no ha cargado Lo que ha pasado en el mapa Por tanto Vas a ver como alguien Atravesa cosas Matando a alguien Haciendo wall Bueno, sí, porque sí En plan diciendo Pero como lo ha matado Se ve una pared O había una pared Sin reforzar Porque se aparece esta rota Pero el juego no te la ha cargado ¿Vale? No, vemos aquí a Maverick Van bastante lento Tres para cuatro Parece ser que no tienen Mucha idea de lo que van a hacer Vale, Blasper Es el único Este, ¿dónde carajos está? Hostia, amigo Hostia, pues nada Uno para cuatro Madre mía Menos mal que hemos empezado Con ventaja, tú Este se cago en una trampa Después de dos horas Por ahí Madre mía Después de dos horas Para ir andando Se caen en otra trampa Una compi No, este no tiene pinta De que vaya a salvarse Es más, de hecho El otro va a sudar de él Pero descartamente Lo tienes dentro Lo sabes Lo estás escuchando Situación de Clash Vamos, amigo Te vas a salir No, está complicado Porque este está Tampoco de fe Y Blasper no tiene pinta De que vaya a salvarlo La verdad No me engañaros Vamos, compañero Vamos, hombre Nada Os cortaré esto Porque si no vaya a Castaña Porque de aquí a Bueno, no Venga, va A ver si hace algo, compañero Nada Lo miras de reojos Y ahora vas ahí Con 20 segundos Venga Que sí A tu ritmo, crack Atento 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 Que venga No se ha ido Está Time Uy, ¿lo he visto detrás de la bomba? Pues no No he visto Vale, pues Ahí lo tenemos Vale Ah, que vamos 0-2 Vale, eso ya Me... Vale, vale Eso ya Hola Ok Es que vamos 0-2 Eso ya me... No sé Me acabo de dar cuenta ahora 0-2 Vamos No me he dado cuenta Madre mía Pues ok, ok No me das ni cuenta tú Madre mía Eh... ¿Tanto he tardado? Pues entonces el que está Ugué ahora yo No sé Me he quedado un poco flipado O sea, he visto 0-2 Digo, ¿qué cojones? Nada, que me acabáis de ver Acabo de entrar ahora Y pues no, es lo que ha pasado Compañero Digo, a ver si esta ronda Pasa un pelín más rápido Pero nada, nada O sea, es que entonces En la primera ronda Han tenido que... Que morir Eh... Súper rápido Pero vamos Más rápido Que el racho ¡Dios mío! ¿Qué cojones? Ah, pero se ha dicho Fast Luz En plan Ronda rápida perdida O sea, ronda... Ronda... Sí, eh... Fast Luz Eh... Perdida Rápidamente Vaya Y es que el español No tiene mucha lógica Se ha desactivado el fuego Amigo De vuelta para gluten ¡Uy! ¿Y ese gluten? ¡El gluten! Gluten tag Amigo Gluten tag Vale, aquí el amigo Se va a quejar Cuando ha estado con un Blackbeard Campeando la misma puerta Todo el rato Y cuando ha decidido Moverse y quedaban 20 segundos Un crack ¿Dónde los hay? No sé ni dónde está el compañero Vale No pasa nada No pasa nada Seguimos Vale No viene nadie Por aquí Vale Preser Tac, tac, tac ¿Qué cadencia es esa arma? Vale No tengo idea dónde están Vale Uy, madre mía Que me cargo el Sledge El Sledge, ¿verdad? Sí Cuidado, amiguito No tengo idea Dónde está la bomba, ¿eh? No me engañaste Madre mía ¿Qué caras ha muerto? Sledge, hijo Es que eres malísimo Pro Y tienes que tirar ya granada Que lo has explotado a la mano Ah, no Que ha quitado la granada Madre mía Perro Impresionante La verdad es que es impresionante El chaval Vale, ahora este me dejé cubrir aquí Que es una máquina Vale Pues se ve Esto bastante complicadito Porque somos Unas máquinas Vaya Las coberturas menos tres Vale Vale, ok Tenemos que averiguar Dónde se esconden La gente No, es que no tengo ni idea Dónde está el mapa Dónde está el punto Creo que es aquí abajo Sí, vale Sí, acabo de escucharlo Vale Venga Como dijo Rosalía Vale No hay nadie aquí Eh, no hay ni el tato en bomba ¿O qué? Muerta, compañero Nada Tenemos un tío arriba What the fuck Pensaba que era mi combo el que había saltado Tú Como tampoco habla nadie Esto parece que estoy jugando con bot What the fuck Ya ves tú ¿Desde dónde me quería disparar con la escopeta tú? Cámon Que tengo una cosa Eh Lo mismo me da y me mata Porque Bien Teniendo en cuenta todo esto La escopeta esa está Tocheta Vale, vamos a ir arriba del todo Vamos a caer un bandit Te digo una cosa Nos están pegando una humillada ¿Vale? Bueno, también es cierto No me engañaros Es cierto que Éramos cuatro versus cuatro ¿Vale? Hemos perdido dos rondas Es cierto Ahora éramos cinco versus cuatro Y nos han ido humillando igualmente La verdad Mira el babayaga este Qué pesado de los cojones Hostias Un C4 C4 a tope Holográfica Aunque me podría poner Podría ponerme sin Sin mira Porque bandit es de los personajes Que no sé Que mejor se Se desenvuelve Sin usar miras en sus armas La verdad Porque ya de por sí Tiene un arma metálica Es un arma Tiene una mira metálica bastante buena Estupendo Eso es para escuchar mejor De dentro a afuera Y viceversa ¿Vale? Que también funciona a la inversa Ahora tendré que irme Hacia otro lado Va a cerrar aquí ¿Verdad? Sí Vale Van a venir los dos por aquí Debería venir otro más Cambiamos los drones Porque en total Nuestra función ya está hecha ¿Vale? Ya hemos puesto nuestros refuerzos Nuestras baterías van a estar puestas ahí Así que De momento Perfecto El lesión está impidiendo El pase a todo el mundo Perfecto ¿Dónde está el mal De dentro? Vale Bomba de beso Que está aquí Perfecto Let's go Vale Pues Hey guys For this fucking wall Come on What the fuck bro No sé porque cuando hablo en inglés Me sale un fucking así Porque sí Sabes En plan Tranquilo En plan Hey men Yeah Get up Lesión Lesión We're inside Please open rotation Nice Taquilla Oh Qué buena O sea Estupendo La verdad es que este tiene Es una máquina Vale Vale Caga Frost Let's go Oh Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? What the fuck Good job Frost Good job Pensaba que era uno más De hecho Cuando ponía tres para uno Eh Pensaba que eran Tres de los enemigos Y es que estaba yo solo Pero es que luego he visto la Frost Y he dicho Eh Ok Por cierto No iba a haber difusado Si no me hubiera dicho el tío Que no me acordaba Lo he dicho Tenía la confusión O eso en mi cabeza De que éramos uno para tres Aunque me ha puesto tres para uno Vale He supuesto que éramos Que estaba yo solo Vaya ¿Por qué? Porque he visto la Frost No sé La Frost a su bola Vale Ha plantado No pasa nada Frost Amiga A tu bola Vale Sin problema What? Mira que coño What the fuck Madre mía Un señor muy ruso Sin amable Que salado Perdón Vaya clucheito Vaya warbang Que le hemos marcado Aquí al compi Gracias a Creo que ha sido El babayaga Vale Que nos ha marcado Al back Bueno todavía Buenas cámaras O al menos Han sido buenas Para lo que ha pasado En la ronda Si hubiera sido Una ronda normal Vaya basura De cámaras La verdad Porque estaban dentro de punto Y ya ves tú De que nos interesa Acá vamos Que han entrado Y Frost a su bola La verdad No me extraña Que no me va a tener A nadie Es que es más que obvio Amigo Es más que obvio Vale Vamos a reforzar Mientras Vamos a ir Vale Trampilla reforzada Todo esto Reforzado Reforzado Si refuerzas Ahí está perfecto Vale Refuerzas tú Hay gente que no refuerza Tío Te digo yo Hay gente que no refuerza ¿Puedes perderme dos rondas? Please guys reinforce Después de perderme dos rondas Tengo más puntos Que cualquier de ellos Tío Dos rondas sin jugar Y tengo más puntos Que ellos What the fuck ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Delante de los cojones Vale Me voy a quedar en punto ¿Por qué? Porque estos son todos Unos fraggers Pero unos fraggers De cuidados Tal cual Vaya fraggers que son Tío Bueno A menos el mutuo Los ha puesto bien todos Mira Está perfecto Tío Lo malo Que alguien ha reforzado Y os voy a explicar Por qué Vamos a contar refuerzos Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay dos personas Que no han reforzado Uno es el vigil Que solamente ha reforzado Uno Y otra persona Creo que es el mute Porque no lo he visto reforzar O eso creo ¿Vale? No hay lesión Es que puede haber sido cualquiera Es que esta gente No sé qué cojones juega La verdad No sé qué cámara Tiene lesión Pero bastante amarilla Bigger for lesión Disposición Vale He ido directamente a Uy Muy bien a la ELA Tú Sí Me debería estar moviendo ya Porque me está pegando por todos lados Está rompiendo todo el fucking De hecho Somate Sé que te vas a somar de frente Nice Amiguito Está la cosa jodida Bueno jodida No Porque estamos todos No sé Realmente nos está haciendo todo bien Porque están todos fuera Vale Vamos a tener que ir a Vamos a tener que ir fuera Lo bueno Quedan Ash Perdón Creo que era Ash Y Sofía Vale Yo se lo queda uno What the fuck Ya empieza el típico What the camper news What the What the Que te calles Ya hombre Que te calles Ya tanto Uy Que quita el juego Perdón ¿A qué tecla le da para que quita el juego? Fuck ¿Y no se ha visto la killcam? ¿Por qué? ¿A qué botón le da para que se quita el juego? What the fuck Es que he dejado caer la mano La mano porrúa Y Y pues eso Vale Yes Noob Blablabla Que te calles Cara de red Vale Vamos a ir a la sala de seguridad Vamos a ir con un jaker Aunque en verdad podríamos ir con un bandi O sea Literalmente Estamos jugando De pena Y estamos ganando También siento que es porque son uno menos ¿Vale? Pero en fin Como he dicho Eso de que nos abrieran el techo Era de una manera muy muy Buena de sacarnos a todos de ahí ¿Qué pasa? Que es que Solo estaba yo en puntos En plan Tío Si están los cuatro fuera Que son todos unos putos Fraggers de los cojones ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué soy tan fraggers? Madre mía Venga, mijo Ahí va No me he cogido el alambre, ¿verdad? No me he cogido el alambre, mijo Me cago en la hostia Vale Voy a cerrar la trama No, voy a cerrar la arriba Voy a cerrar la arriba Y lo que he dicho Dos de los nuestros No han reforzado Uno, casi el vigi Lo ha reforzado a medias Y otro no ha reforzado Ni de coña, ¿sabes? Vale, esto podríamos dejarlo abierto De hecho Esta no Esta sí que se cerraría Ah, no, sí Yo no iba a cerrar aquí Yo iba a cerrar las paredes O sea, fíjate Iba subiendo y me iba diciendo No, no iba a cerrar la trampilla Iba a cerrar las paredes Porque voy a quedarme arriba Y etc, etc Pero no No creo que me quede arriba ¿Vale? Os explicaré por qué Si me quedo arriba Los míos se van a quedar por No sé Menos en el punto En cualquier sitio ¿Vale? Porque llevan literalmente Todas las rondas Estando fuera de punto Así que mejor que no Sinceramente De hecho Vamos a inhibir Aunque igual Ahora suena la trompeta Y se quedan todos en punto Que de momento Llevando la ELA No tiene pinta Vale Jäger ya va para arriba Obviamente O sea, ese es que no Vale El mute está medianamente En punto De momento Lesión Vale, estamos bien Estamos bien mal La verdad El mute se pira Ahí es a lo que me refiero Ni uno en punto El lesión se va a quedar ahí Si alguien ahora mismo Entra por aquella bomba Pues la hemos liado, bro Es que no vamos a tener Para defender Mira, ahora mismo Alguien entra por la bomba de A No podemos hacer nada De hecho, por la ventana No tendré que estar moviéndome Por todos sitios Por eso es algo Que siempre he dicho ¿Vale? El tema de Ah, mira Lo tiene bien hecho el lesión Bueno, el lesión Que realmente ha sido mute Perfecto Siempre he dicho Ni tienes que jugar súper agresivo Es decir, todo el rato Fuera de bombas Ni tienes que estar todo el rato En bombas ¿Vale? Una pequeña mezcla, hermano Coño, me acuerdo ¿Dónde estaba eso? Vale Nos vamos a hacer En tres coberturas Perfecto ¿Ves? ¿Y ahora qué cojones hago yo aquí? ¿Sabes? Oh, me la ha pegado Justo Voy a dejarla aquí ¿Vale? Bueno, siempre intento dejarla Justo cuando hay que tirar el C4 Me he ido rusheando Míralo Míralo Qué buena Había dos Míralo Corre, amigo Corre, corre Que nada Y te diga lo que tienes que hacer Pues nada Esto va a ser un claro empate Uh, lo tiene detrás Esa es buena Esa es buena, compañero Tiene una detrás suya La fallota las balas Tiene que haber matado a ese rápido Y cargarse Que tenía detrás suya Líltimamente estaba pasando A un metro Mira, mira, mira Toma Ha tenido otra ventaja El No sé, tío Era complicado La verdad A mí me ha pegado una toña Guapa, guapa En plan Venga, crack Para tu casa Qué pesado Qué pesado El de otro equipo Tú, vale Vamos a ir al mismo sitio Vamos a ir Es que ¿Por qué tenemos estos Dos compañeros? Que no cubren nada No, mira Ha pegado Perfecto, la verdad No se ve que estaban ya Dos por ahí Vale, un termite a tope Y uno nomás Cuando he visto el termite He dicho Oh, fuck Pero nada, ya era tarde Porque estaba Ya era tarde Al tal de mi pana Ya tú sabes Ni más nada Dice este Que tú vas a ganar Esta ronda O esta partida Yo he dicho Dios, no Shut up A play Pesadilla tú A ver, los parió Encima que son aquí Que no dicen ni una info Nomás que hablan Para insultar Para La madre que los parió Hostias Él sí Ahora nuevamente Todo fuera de punto ¿Cuántas veces he muerto? Una Bueno, es obvio Vale, una en seis Porque dos no las he jugado O sea, en razón Es que sea demasiado ¿Sabéis? Pero esto lo habréis dicho Al principio O seguramente no No creo, la verdad Pero tenéis abajo En la descripción Un pase de batalla Un sorteo de pase de batalla ¿Vale? Lesión, please Upper rotation Lesión Lesión Please Go with me Rotation En verdad No tenía que haberla puesta Ahí, la verdad O era o aquí O Donde dé la gana Llega ahí mismo Total Sí va a pirar Vale, al menos ahora Están dentro de bomba Más de uno Vaya Vale, eso es para yo saber A ver si alguien viene Lo veo, vaya ¿Cómo suena el Kaskan, tú? Madre mía Madre mía Vale, Kasko Tiene a uno Ahí con lugar de ayudarle A mí no, mira dónde Me al Kaskan, tú Por ahí, a tope Ahí, ahí está Madre mía Se lo lleva No me los parió Vale, va a intentar nosotros Estar en todas las veces O sea, en todas las posiciones a la vez Vale, Lesson está en el pasillo Eso es más que perfecto Mira, ahora mismo tenemos Una defensa más o menos estable ¿Vale? Tenemos un Rommel por abajo Que está bien Porque estaba diciéndole Bueno, al momento que vaya Escuchando algo Se va a ir moviendo Para esa posición Kaskan está en En la escalera trasera Echo está caminando La escalera principal Está perfecto, en verdad Eso, por ejemplo Es buen posicionamiento Más o menos, ¿vale? Creo que están aquí abajo Hostias Digo, vamos a retroceder Que la hemos liado Con esa ayuda Por nada Está aquí la finca Saber haciendo qué La madre que los parió La madre que los parió Digo, voy a ayudar a él Digo, no, no, no Atrás, atrás Digo, que pensaba Están haciendo fuego cruzado Pero no Aquí fallo mío Entonces no es mi culpa Voy a mirar la cámara, compi Por favor, Kaskan No te muevas justo de aquí Ahí está Si me gusta Allí que hago Conta tu papo Nice One more Toma ¿Dónde está La cara va afuera? ¿Dónde va? ¿Cómo que ha dicho? Venga, vamos a marcarse Aquí a tope Just cover, just cover Echo I look the gun Don't worry I look the gun Bájame la cámara Es que no puedo mover la cámara Porque la tiene Echo Nice Bien Vamos, bien Uy, perdón Por los aplausos Es que se ve ahí Lo veis ahí A tope Uy, la madre Uy, tiene el estegosaurio Qué salado Es mi animal Bueno, no es mi animal favorito O sí No, de mis animales favoritos De mis dinosaurios Me lo he dicho Creo que solo lo tengo En En el Technical Server En la principal leches Vale, vamos a ir a Para estar arriba seguramente Vamos a intentar ir con Vale, tienen Zaster Perfecto Digo, vamos a coger un Zaster Por si ellos no lo tienen En plan, por si Nuestro equipo no lo utiliza Pero bien Nada, aquí lo he dicho Aquí hubo sido un fallo gordo mío Porque he dicho Vale Están abajo Están todos abajo Y van a limpiar a la Ela La Ela lleva disparándose Con ellos un buen rato Qué pasa Que cuando he visto Que han matado a la Ela He dicho Hostias Además he dicho Y ahí he sabido que han cagado Qué pasa Que me he quedado un poco trabado No me engañaros Podría haber corrido Pero he dicho No quiero hacer ruido Pues nada Estaba ahí justo a la finca Ahí pateando O sea que tengo una cosa Está en el compañero O sea, está su compañero Creo que era Maverick O no me acuerdo quién era Vale Pegándose con Ela Con el nuestro Y en vez de ir a ayudarle Se pega No sé Se queda ahí Pateando O sea, ahí en plan ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué hay aquí? Porque si os da cuenta Ela O sea, finca estaba aquí ¿Vale? O sea, finca había venido Desde aquí ¿Vale? Estaba mirando para aquella puerta Y justo cuando Cuando hemos bajado nosotros Nos ha visto allí ¿Vale? Mientras tanto Estaba su compañero Que no sé ahora mismo Quién era ¿Vale? Disparándose con Ela Aquí ¿Vale? Estaba su compañero Su compañero aquí Y Ela estaría para allí ¿Vale? O Ela aquí Y su compañero aquí En fin Era nomás Perdón, era nomás Acabo de caer Vale, tiene una Frosty Vale, no viene Clemore Esto llegaría muy bien Clemore, amigo Clemore Pero tiene toda una pinta No sé por qué últimamente Solo juego con rusos En serio, ¿eh? Son solo rusos Vale Todos para arriba No, todos para arriba Tengo que esperar A que venga El droncito ¿Dónde estoy? Aquí abajo Vale Vamos a intentar quemarle O quitarle cositas Que tengan, ¿vale? Ya sea NADS Ya sea Capcan Si tienes Eso que he escuchado Ha sido No sé si ha sido Un pulse No lo he escuchado demasiado No sé si era un pulse La verdad Pulse castle Puede ser, sí Creo que es una Buena Nada, uno menos Vamos a ir hacia arriba Vamos a intentar rotar Con nuestros compis A ver si no caen Mira, en el momento Quizás si quiere venir Para acá Para cubrir Se le van a pegar una Toña Vale, al menos Vamos a ver Eso está muy bien Tienen un toque Vamos a buscar La cámara de Valkiria, ¿vale? Buena compi Buena Buena, mijo Buena Tenemos que cubrir Porque alguien Si o si va a tener que Que rotar, ¿vale? Si os dais cuenta Están todos mirando Hacia el mismo sitio Todos Take the fuse plant Vale, viendo ahora Que sola hay Me han matado Me cago A la mega Lo he parido, tío Lo reflejo de mierda Que tiene mi cumple A ver No, no Es involuntario Pero vamos Dios Ah, encima no lo matas Perfecto Digo, voy a meterme dentro Porque la Valkiria No está fuera ni de coño Más que nada Porque solo queda uno Y no va a estar fuera La verdad A no ser que sea tan retrasada Con nuestro compi Y la Frost En la primera ronda Nice En fin, chavales Con esta partida Tan random Tan extraña Que nada más que juego Con rusos Que no hablan Y solo hacen Ah, pues sí que estaba ¿Y qué cojones Hace allí la Valkiria? What the fuck En fin Un placer Al final quedó segundo Por nadie menos O sea, realmente Por 80 puntos La verdad Pero bueno Un placer Un buen servicio Nos vemos Así que te Viraito Díceme, dice Tontísimo Adiós 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 Adiós